Hoy desde el banquillo se acerca al Quick Ditch, un deporte que surgió a raíz de la película Harry Potter, una modalidad deportiva que combina muchos deportes y que cada día levanta mayor interés en España. Hoy descubrimos el Quick Ditch. Lo primero que hacemos para saber el origen del Quick Ditch es estar con un hombre de campo como es Chim, que nos va a contar cómo surge este deporte a raíz de la famosa película. Muy buenos días. Yo te quisiera preguntar lo primero. ¿Tiene que ver uno la película obligatoriamente para jugar a este juego? No, para nada. Es más, hay mucha gente que ni le gusta a Harry Potter, pero como a un deporte de contacto y tal, y a un deporte en sí, pues a él le gusta y para nada hace falta ver la película. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa de ser una afición, una cosa vista como un poco rara, como una afición específica, a ser un deporte totalmente homologado? Pues al principio, en 2005, una universidad de Estados Unidos, pues como que se reunieron y dijeron, venga, vamos a crear el deporte. Al principio sí es verdad que se basó mucho en la película, iban con escobas de verdad, iban con túnicas como en la capa, pero poquito a poco ha ido evolucionando y la gente se ha ido tomando más en serio hasta que ha evolucionado un deporte de contacto profesional ya ajeno a la película. Oye, ¿este deporte se puede uno ganar la vida hoy? ¿Se puede ganar profesionalmente un sueldo para mantenerse? No, hoy, a día de hoy todavía no se ha desarrollado lo suficiente. Es verdad que en algunos países sí tienen más ayudas y tal, pero lo que hay aquí en España, no, todos tenemos que soltarlo de nuestro bolsillo. Sí, me llama mucho la atención que en este deporte, al igual que en la película, tienes que estar obligatoriamente con tu escoba, ¿no? Esto es una de las normas. Sí, sí, llevar la escoba es obligatorio, es más, si dentro del terreno de juego se te cae la escoba por cualquier motivo, es como si estuviera fuera y tienes que ir a tocar aro y hasta que no toques aro no estás dentro del juego otra vez. Y aquí en el campo de juego lo que hemos visto es que no solo es una pelota para conseguir un tanto o un gol, sino también para bloquear. Sí, es decir, en el juego hay tres tipos de pelotas. Está la cuafer, que es la que marca los goles, hay tres playes que son las encargadas de evitear a los cazadores para que no marquen gol, y después está la snitch. La snitch es un árbitro neutral, ¿no?, que lleva una pelota colgada aquí del culo, vamos a decirlo así, y la misión de los buscadores es coger la snitch. La gracia de este juego es que la snitch a ti te puede hacer de todo, te puede bloquear, te puede tirar al suelo, incluso te puede quitar la escoba, pero los buscadores únicamente solo pueden coger la snitch. Una vez que se coge la snitch se acaba el juego y son 30 puntos. La gracia de esto es que un partido puede durar de 18 minutos que sale la snitch hasta que se coja. Yo he visto partidos de hasta una hora y media, por ejemplo. Yo estoy viendo la pelota y es una última duda que yo tengo referente a lo que son las tomas iniciales del juego. ¿Hay entonces como tres acciones en una o cómo es? ¿O son tres acciones diferentes dentro del juego? Son tres acciones diferentes pero a la misma vez muy unidas. Es decir, por un lado tenemos cazadores y guardián que juegan como una especie de balón mano, rugby, que son los encargados de marcar goles. Después tenemos los golpeadores que es como si fuera un balón prisionero que se encarga de bitear y eliminar al contrario. Y al minuto 18 cuando sale la snitch sale un buscador que es como si el juego de atrapa al pañuelo. Son tres juegos que son muy diferentes pero van unidos todos entre sí. ¿Se desarrollan a la par? Sí, porque por ejemplo los golpeadores tienen un papel muy importante porque a la misma vez que ayudan a los cazadores, ayudan a los buscadores, tienen que estar mucho en contacto y se tienen que estar cruzando mucho con los dos juegos, sobre todo. Sin duda uno de los mejores valores de este deporte es el tema igualitario. Se exige un número de chicos y chicas dentro del terreno de juego que juegan en el plano mixto, pero siempre tiene que haber un número. Sí, hay un máximo de cuatro jugadores del mismo género que pueden estar dentro del campo. El equipo que juega se compone de siete miembros, siempre tiene que haber siete jugadores y hay un máximo de cuatro personas del mismo género, no puede haber más personas que se identifiquen como tal. Oye Marina, en España, en Andalucía, ¿hay una mayor presencia de chicos, de chicas? ¿Cómo es a día de hoy la presencia de un género y de otro en este deporte? Pues realmente la suerte del Quidditch es que no se suele notar esa diferencia, sino que hay una gran variedad de géneros, porque no solo están las personas binarias, sino que también están aquellos no binarios, porque entre hombres y mujeres hay una serie de personas que transitan, que no se identifican como uno u otro, así que hay una gran variedad y realmente no podemos decir que resaltan los hombres o mujeres, sino que tenemos esa suerte de que estamos todos igualitarios. El Quidditch, cuando a alguien le dicen, yo el primero, cuando he llegado, Chuy, ¿esto puede ser un deporte de friki? Aunque todos somos muy frikis, porque tenemos un deporte favorito. Cuando a la gente te dice eso, ¿qué se te pasa a ti por la cabeza? Realmente que claro, porque lo asemejan con la película de Harry Potter, la típica escobita que vuela y todo es mágico, pero realmente el momento que lo ven no lo entienden, porque como ha dicho antes mi compañero, es una gran variedad de juegos y es muy complicado, ya que combina muchos deportes y es muchísimo contacto, hay que tener una gran formación física y mucho entrenamiento, no siempre un juego de magia y escoba. Hombre, con todo el respeto, lógicamente, a los juegos de mesa, que a todos nos gusta, pero este deporte, súper físico, hay que estar bien entrenado, combináis, hacéis cargas como si fuera, como si fuera un partido de rupi, aquí hay caña, ¿eh? Hablando vulgarmente. Sí, hay muchísimas cañas e incluso hay normas que limitan esas cargas, ya que no puede haber un exceso de ejercicio físico sobre otras personas, ya que puede ser peligroso. ¿Cómo se delimita eso? ¿Cómo sabes que es una carga? ¿Porque son dos personas? ¿En base a qué? Pues dependiendo de las condiciones físicas y de... pues depende de cómo se cargue también, si cargas de forma legal, con normas de rupi, por debajo de la cintura, normal, no hay ningún problema porque esas cargas son legales, no se pueden cargar por detrás de la espalda ni alrededor del cuello porque son peligrosas. Un rumor, un costilleo. ¿Alguna vez a vosotros, a los miembros del equipo, ha entrado ganas de coger un árbitro y decirle te voy a dar yo con la escoba? Bueno, sí, pero yo creo que eso pasa en cualquier deporte, ¿no? Que siempre están esas contradicciones, que no ves que no estás totalmente de acuerdo con el arbitraje, pero como siempre en este deporte, eso también está metido en la norma, de que solamente los capitanes del equipo pueden hablar con los árbitros. Ningún jugador puede dirigirse al arbitraje, en todo caso tendría que ir al capitán, comentarle lo ocurrido y ya él se dirige al árbitro. Marina, ¿cómo ves el Quidditch para el día de mañana? Yo lo veo que tiene cada vez un mayor número de seguidores, ¿cómo lo notáis vosotros? Pues sí, la verdad que comparándolo cuando empezamos, ahora estamos teniendo más oportunidades, aunque seguimos buscando patrocinadores y algunas ayudas que nos permitan viajar más, que es lo que hacen en algunos países de fuera, pero sí, tenemos muchísimas más oportunidades, ahora estamos aquí en la UMA entrenando, que nos da la oportunidad de poder entrenar un día a la semana. Oye, si te parece, ya casi para acabar Marina, ¿te parece que lancemos un mensaje a toda la gente que nos ve desde el banquillo? Un deseo, pero también me gusta que te mojes y que pidas algo, que digas algo, que reclames a empresas, ayudas, instituciones, siempre lo hacemos con el mayor de los respetos, pero queremos que también el Quidditch avance un poco más, ¿qué nos haría falta? Pues yo pido desde aquí que las empresas, patrocinadores deportivos, de donde sean, que nos echen una manilla, por favor, que queremos que este deporte siga a la luz, que se da a conocer, y a todas esas personas que también están detrás de todo este trabajo, que se lo están currando y que somos como otro deporte cualquiera, y que la verdad que lo necesitamos para ir a competir fuera y crecer como equipo y como deporte. Bueno, espero que haya gustado este reportaje sobre el Quidditch, un deporte que combina muchas disciplinas deportivas, que tiene un valor tan importante como es el de ser un deporte igualitario. Yo me quedo aquí con estas figuras, a ver si puedo echar un partido. Oye, chicos, ¿echamos la última partida? ¡A un partido! ¡Puf!